Muy bien señores, vamos con otros temas y el Instituto Nacional de Salud recomienda a todos aquellos que van a irse de campamento por Semana Santa, que si son víctimas de mordeduras de arañas o de serpientes, acudan de inmediato a un hospital del Ministerio de Salud, ya que solo allí existen los antídotos para contrarrestar el veneno de estos animales. Veamos. Cerca de la Semana Santa y con ella la oportunidad de tomar un descanso por cuatro días y viajar a diversos destinos. Y como la diversión debe estar de la mano con la responsabilidad, el Instituto Nacional de Salud hizo recomendaciones para aquellos que han decidido acampar. Cuando vayan a preparar sus implementos de acampamento hay que sacudir los cestos porque seguramente han estado guardados y cuando las cosas están guardadas generalmente tienden a ocultarse algunos artrópodos como las arañas. Una vez que la persona va a acampar lo primero que tiene que hacer es buscar un lugar abierto, no muy cerca a los arbustos, no muy cerca a los cerros, porque cerca a las piedras, a los cerros vamos a encontrar la presencia de arañas, serpientes y alacranes. Además es preferible que no deje restos de comida porque atrae a los roedores y ellos a las serpientes. Y si a pesar de la advertencia igual es víctima de alguna mordedura, no entre en pánico. Lo que se recomienda es lavar la herida, si es que está contaminada, para evitar la contaminación secundaria por bacterias. Y tiene que vendarse la herida, inmovilizarse en la zona de la mordida, porque si uno empieza a correr, a agitarse, el veneno tiende a circular mucho más rápido. ¿No moverse en correr? Exactamente, se tiene que buscar un medio de transporte para que la persona pueda ser trasladada a un hospital. Es de suma importancia saber que después de haber sido mordido por algún animal venenoso, uno debe acudir a un hospital como máximo dentro de las seis horas. Aquí les mostramos algunas de las especies más peligrosas y más fáciles de encontrar. Esta se llama la serpiente jergón de costa, ¿no? Su nombre científico es Botros pictus. Generalmente lo encontramos debajo de las piedras, ¿no?, entre los arbustos. Cuando una persona se va al campo, a la zona de Chocicas, en Teulalia, en la zona del campo, es esta araña, se llama la araña Loxoceles, conocida como araña doméstica. También es una araña que para en los rincones, entre los zapatos, debajo de las camas. Y el veneno de esta araña sí es bastante peligroso, ¿no? Para prevenir estos incidentes, el especialista recomienda llevar botas de jeve de caña alta, pantalones gruesos y largos, y caminar con bastón. El Instituto Nacional de Salud es el único ente que produce todos los antídotos que se reparten gratuitamente a nivel nacional en todos los hospitales. Andrea Chavarri, RPP Noticias. Ya lo saben, cuidado con las mordeduras de arañas y serpientes, sobre todo si usted se va de campamento por Semana Santa.